¡Suscríbete! 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 ¡Gral Catalán! Y sin límites de tiempo, Rubén para este encuentro, salvador cupMr Tigre y Fakky ¡Chinga tu puta madre, referí! ¡Órale, culero! ¡Chinga tu puta madre! ¿Dónde estás conmigo? ¡Valen, verga, los referís! ¡Ay, cago bien culero! 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 ¡Mala, verga! ¿Es ángel de oro? ¡Ay, cago bueno culero! ¡Valen, ahí! ¡Valen, ven! ¡Valen solo de TOS! ¡Valen, ná, ná! ¡Ná, ná ná nan... ¡Gracias! 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 Ayuda en la venda ese boy, eh Ay, que bonita campana Sí, 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 sí Hijo de toda tu puta madre Muérenle un huevo Muérenle un huevo Muérenle un huevo